Ricardo, ¿me oyes? Sí No, Ricardo Ah, Ricardo, vale No, 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 el técnico No, no, el técnico de la sala Vale Avisar ya No te va a ver, pero bueno Sí, con el micro Perdóname, ¿podéis apagar toda la luz de aquí? Porque yo estoy, pero estoy de técnico nada más Olga, ¿dónde estás? Aquí, estoy aquí Ya, pero ahora sí Vale Hola, hola Ya estamos, cuando quieras Soy Carlos Hola ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Vale Pues paso a presentarte Bueno, vamos a empezar Bien, estamos con la mesa Hija de madre de poesía Santuriana Mi padre Supongo que está en la iglesia de la Canaria Su marido Estuvo Tidora de la Occión Para crecer como Codeógrafa Y artista visual Perteneciendo A una relación de Muchos creadores Importantes Y resistentes En su memoria Monchal Luciano Tendrón Que tiene mejora La rigor Ana Trabo Y planta Y actualmente Vive Y trabaja en Francia Entre En el sur Y A un Verde Y A un Vive Y Colabora En con Vite La Estudia De la Estudia Y Para La Estudia O Fistar Para El campo Para Fistar Vasco Plástico Para El formato La Unidad De Tema O Etra De Etra Para Tema Y Pasamos A Escuchar La Hola 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 A todos ¿Me oís bien? Si Vale Bueno Pues Lo primero Gracias a Mario Al proyector Por esta invitación Para estar con vosotros En estos 40 minutos En los cuales Voy a intentar Un poquito Pues Hacer un zoom Sobre una época De mi trayectoria Para hablaros De Bueno De la relación Del cuerpo Con Mi trabajo De la relación Con el cuerpo Y el dispositivo Ese zoom Lo voy a hacer En tres piezas Que son La suita De Nermo En el fondo Todo está En la superficie Que fue creada En 2003 Para pasar luego A solo a ciegas Con lágrimas azules En el 2008 Y terminar Con un proyecto Que se llama El lamento De Blancanieves Que fue realizado Entre 2010 Y 2012 O 2009 Empezamos Y 2012 Vale Entonces bueno Antes una pequeñita Como cuando la lectura De un libro He elegido Hoy Así un poco Al azar rápido Dos citas Quería leeros La primera Del poeta portugués Teixeira De Pasco Aes Que dice Las cosas Y los seres Viven más En nuestra memoria Que delante De nuestros ojos Me parece interesante Hoy Empezar Este encuentro Así Y la segunda cita La escribí yo Hace tiempo Más o menos Dice así Que estar juntos No significa Estar Pensar Y sentir La misma cosa Sino más bien Todo lo contrario Bueno Para mí He dicho Que empezaba La introducción Con el origen Perdón Del dispositivo En mi trabajo Y en mi trabajo De coreógrafa Bailarina Performan El origen Del dispositivo En mi trabajo Es la mirada Y entonces La mirada Dentro de la práctica En todos estos años Que yo he realizado Una mirada Performativa Dentro de la escena Es para mí Lo que hace Bueno Son muchas cosas Pero una de ellas Es lo que hace Desaparecer El espacio vacío Entre dos cuerpos ¿Vale? Para mí esto plantea La mirada Como dispositivo Este espacio Entre dos cuerpos Plantea muchas cosas Rápidamente así Sin Vamos Sin perderme Y yendo un poco Al grano Plantea lo primero Relación Objeto-sujeto Relación Activo-pasivo Relación Dentro-fuera El campo-contracampo Y a partir de esto Digamos Se van desarrollando Muchas cuestiones ¿No? O alrededor O entre estos Un poco conceptos Que os he nombrado aquí ¿No? Por supuesto La cámara ha estado Siempre ahí Como mirada Desde el principio Desde el origen Que empecé En los años 90 De alguna manera Yo recuerdo Que fue como Esa cámara Yo le daba rec Y lo que necesitaba Era una presencia ¿No? Y necesitaba una presencia Que estuviera grabando ¿No? No tanto era La producción De la imagen Posterior La postproducción O montaje Sino que era El encuentro Con esa mirada Conmigo En un lugar ¿No? En un espacio-tiempo Entonces Estamos hablando De un cuerpo-mirada Un cuerpo-mirada Mirada-ojo ¿No? Cámara-ojo Y para mí El estatus De esa cámara Desde el principio Lo que recuerdo Es que era un estatus Muy de espectadora ¿No? Como os decía ¿No? Y que esa cámara Era Aunque en principio Yo la coloqué En un trípode Y la puse Fuera de mi cuerpo Siempre fue Una idea De una cámara Como una extensión A partir del lugar Donde yo me encontraba Y como un testimonio ¿No? Un interlocutor Y en definitiva Un dispositivo Que me permitió Desde el principio Empezar De manera Muy intuitiva A cuestionar El espacio-tiempo ¿No? Y a cuestionar El aquí y ahora Y a cuestionar Lo que es La escritura Del cuerpo Dentro de una narración Si os parece Empezamos viendo Yo he hecho Como un pequeño Así Selección de extractos Para ir compaginando El ir contando Estas cosas Y viendo ¿Vale? Lanzamos Mario El primer vídeo Estamos con la suita De Nermó Año 2003 Y en el principio De la obra Que lo llamaba Prólogo ¿No? No se oye Pero no sé si es por Bueno No sé ¿No tenéis sonido? Pues no sé Porque no suena Es importante El sonido Ya Pero No sé ¿Cuál es el problema Con la incompatibilidad De Zoom Con el VLC? ¿Esto va a suceder A lo largo De todos los vídeos? No lo sabes Pues tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Bueno Vamos a Entonces A encontrar Si os parece Estáis viendo Las imágenes ¿Verdad? Sí Vale Bueno Pues os sitúo En una obra Donde el dispositivo Que estáis viendo Bueno Estoy ahí En lo que llamaba Un prólogo Y empieza con un diálogo Con el espectador Yo prefiero que pongas Las imágenes Mario Sí Bueno Ya Pero Se ha intentado Quitar las referencias Vale Vale Exacto Esto sucede Bueno Ahí estáis viéndolas ¿Me estáis oyendo? Sí Sí Fenomenal Bueno Pues ya lo siento Porque nos quedamos Un poco incompletos Pero bueno Vamos a ver Lo que podemos hacer Viendo ahí El dispositivo Que estáis viendo En realidad Yo estoy trabajando Con Bueno Pues con una cámara Estoy Trabajando El contraplano Con el espectador Y estoy en directo Articulando Lo que es Pues nada El tiempo real Lo estoy manipulando Y estoy trabajando La interrupción Lo que es El detener la imagen Pero el tiempo real En el espacio escénico Con el espectador Con el público Continúa Entonces Dentro de ese dispositivo Lo que es El Aquí y ahora Empieza ya A A alterarse Y empieza ya Prefiero que mantengas ¿Puedes mantener la imagen? No Ya pero entonces No intento solucionar el problema Como quieras Entiendo Bueno Está la imagen Puesta otra vez No te oigo Mario Ahora Que está la imagen Puesta otra vez No te he oído Disculpar Pero no Se ha cortado La comunicación Intuyo Que si yo Que si pones la imagen Y yo hablo No funciona ¿Es eso? No creo que Si intentas solucionar El problema De por qué no se oye Tú no ves el vídeo Pero Pero igual Tú sigue hablando No te preocupes Bueno pues yo sigo hablando Pero claro Hablo Imaginando Que estáis viendo el vídeo No estamos viendo Estamos viendo el vídeo Estamos viendo el vídeo Perfecto Perfecto Bueno pues entonces En esa activación De la cámara Es decir Lo que está sucediendo En realidad Es una Como os digo Una interrupción De la timeline De lo que es La continuidad del tiempo Y estoy interrumpiendo O sea Dando pausa A la imagen ¿No? Mientras que yo sigo Contando una historia Una narración Y sigo en el tiempo real ¿No? Lo que sucede También ahí Es que a la hora De tener Esa imagen Hay como una escritura Podremos llamar Corográfica Del gesto De la expresión Que se queda detenida En la proyección Y que Olga En este caso Bueno Ella Vamos a decir Continúa Continúa En tiempo real Hablando Esta Ya este Encuentro Desencuentro Entre la quilla hora Del tiempo Dentro de la suita De Nermont Desarrolló Varios conceptos El que estamos viendo Aquí ahora El que estáis viendo ¿No? Espero que estéis viendo Introduce una de mis palabras Vocabulario En mi trabajo Muy importantes Desde aquella época Que se llama Coreograma El coreograma Es un juego de palabras Entre la palabra Coreografía Y Fotograma Olga Ya es una Perfecto Gracias Estaba trabajando Sobre el texto De este prólogo Y de repente Me vino El pensamiento Que quizás El amor Esté relacionado Con ciertas cosas O con ciertas personas En lo que sientan Lo mejor De nuestros mismos En este texto Me gustaría hablaros De la visibilidad De esta visibilidad Que tenemos De estar presentes De estar visibles De estar expuestos De existir A la mirada De los otros Para mí Es importante Que esta visibilidad Exista En el espacio Íntimo Como Que tenemos Esta noche Sin dar demasiada Importancia Para el importante De cuerpo Ex cuerpo Constante De cuerpo Constante Estar de aquí Ahora En el Teatro Padilla En Madrid No es solamente Un deseo personal Pienso que También es un deseo Que pertenece A otras personas Como nosotros Como los venidos Como el punto ¿Puedo ser? Vale Debajo el volumen Vale, ¿verdad? Sí, sí Perfecto Bueno Pues retomando Lo que os estaba contando Dentro de estos extractos De vídeo Que he seleccionado Para enseñaros Van acompañados De cuatro conceptos Empezamos con el coreograma Os decía que viene De un juego de palabras Entre coreografía Y fotograma El coreograma Comenzó con una práctica En mi trabajo Una práctica física Sin la cámara Empezó con un trabajo Realmente de interrupción El coreograma El coreograma El coreograma Principalmente Empezó como un espacio De percepción En mi trabajo Y de escucha Entre la decisión Del cuerpo Y podríamos decir La sensación física La más inmediata Lo que percibo Aquí y ahora Lo más próximo Esta palabra Tiene el origen En este juego Que os he dicho De coreografía Y fotograma Para mí Cuestiona En mi práctica La continuidad Del movimiento Dentro de la acción A partir de posibles Mecanismos De interrupción Como puede ser La pausa La suspensión El intervalo La transición Y es Principalmente El coreograma Luego fue evolucionando Y empezó En esta pieza Que estáis viendo Empezó como Una herramienta De montaje Una herramienta De montaje Con el cuerpo En tiempo real Entonces Bueno Si os parece Podemos seguir Viendo el vídeo 2 Vamos a pasar Que creo que es Un extracto Que se llama La cabra Estamos en la obra Solo a ciegas Con lágrimas azules En el año 2008 ¿Vale? Tiene al principio Un sonido bajito Es una música Y luego va subiendo Creo Recordar Un sonido bajito ¿Tiene sonido, Mario? Sí, bajito. Tiene sonido. Ah, vale. Una música. Tiene sonido. 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 Gracias. Creo que se para ahí. Sí, la imagen. Acá para aquí. Muy bien. Bueno, pues bueno, vamos a situarnos aquí ahora dentro de esta black box, ¿vale? Porque estamos dentro de una black box y probablemente en todo lo que es mi trayectoria, todos estos un poco conceptos y cuestionamientos que están apareciendo surgen de manera muy persistente dentro del dispositivo de la black box, ¿no? De la frontalidad, ¿no? Entonces, es curioso antes oyendo a Pablo que lo pudo oír así a cachos porque el sonido no era muy bueno, pero hablando de la virtualidad, ¿no? Y de lo real, ¿no? Realmente, y hablando también de la técnica como comentó anteriormente Gustavo, ¿no? El tema de la técnica dentro de mi trabajo y dentro del dispositivo teatral o la caja escénica, ¿no? Fue cogiendo al cabo de los años la necesidad de, bueno, desde el principio, la necesidad de que todo fuera acercándose al cuerpo, ¿no? Sabéis que en las cajas negras pues tenemos las luces, tenemos los dispositivos sonoros, ¿no? Todo normalmente muy lejos. Depende luego la espacialidad del teatro, no más si es un teatro pequeño o grande, pero siempre están fuera, ¿no? Entonces, precisamente en esta obra que acabáis de ver este extracto, Solo a ciegas, yo decidí poner la mesa de luces en escena, decidí tener yo un control del sonido, y de, no, del sonido, no, perdonad, el sonido lo trabajaba con un ingeniero de sonido de cine, Jonathan Merlán, pero lo que es toda la luz y el dispositivo de vídeo, que ahora os cuento un poco, en el espacio escénico dentro, ¿no? Para mí realmente la técnica fue evolucionando hacia un lugar donde no se separaba, ya no estaba fuera, es decir, donde poder trabajar una narrativa con el cuerpo iba inevitablemente en relación a lo que es el tratamiento de las decisiones de cómo se construían los espacios con el sonido y con la luz y con la palabra y el movimiento, ¿no? Entonces, este extracto que habéis visto, visteis un espejo, a ver si lo explico de manera eficaz y sintetizada. Sabéis que en las cajas negras tenemos, o existen clásicamente, ¿no? Como las óperas, todo, pues bueno, lo que son las bambalinas y lo que son esas calles, ¿no? Yo lo que cogí es meter en escena una calle, hacerla visible y por detrás construir una gran pantalla y proyectar toda una película que funciona no solo como película a nivel de contenido, sino como luz también, un objeto luminoso, es decir, el proyector en el momento que entra el público ya empieza a activarse, hay todo un montaje donde empieza desde la sombra, yo estoy ahí en escena con los ojos cerrados y se empieza a activar lo que es todo, lo que se va a ir desarrollando ese proyector, se proyecta en una gran pantalla, y el espectador tiene acceso a la imagen a través del espejo que habéis visto ahora ahí con la cabra, ¿sí? Es decir, ese contraplano donde hay un fuera de campo dentro de la escena y donde realmente lo que tiene acceso cada espectador sutilmente diferente en función de en qué lugar está sentado, ¿no? Tiene acceso a una información o a otra de lo que se proyecta o retro proyecta, podríamos decir, en ese espejo, ¿no? Este momento es un momento, como decimos, un poco dentro de nuestra nomenclatura escénica, es un momento álgido, es como un clímax de la cabra, es un momento, como veis, como minimalista, pero lleno de cosas, hay muchas capas, porque realmente, claro, ese cuerpo es real, pero para mí tiene una cierta virtualidad ya en ese encuentro con la imagen proyectada a través del espejo, ¿no? Es muy interesante, incluso a través de los años que lo veo siempre me sorprende como algo tan básico, tan sencillo, de repente puede transportarnos a otros lugares, ¿no? Lo que habéis visto, espero que hayáis intuido en esa proyección, trabajé con un montador de cine para trabajar las materias filmadas y que estaba el tema de la guerra, estaba el tema de Hiroshima, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, pero había también algunas imágenes de la guerra civil y entonces esto que está precisamente proyectándose, la cabra que yo llamo, está proyectada sobre un paisaje de guerra, un paisaje un poco después de la guerra, ¿no? Donde estas materiales visuales son tratados como luz y como textura, ¿no? En realidad es toda una película montada desde el principio al final, como os decía, y bueno, y en ella pues yo voy activándolo con mi cuerpo, voy apareciendo, desapareciendo, esa caja escénica sirve también como un fuera de campo dentro de lo que es la caja, ¿no? El fuera de campo para mí fue apareciendo como necesidad dentro de la caja negra, una necesidad absoluta, pero todo esto en realidad se remite a necesidades, yo puedo decir a necesidades de escritura y de narración, ¿no? No es el ir contra la caja negra, sino que era una necesidad de desplazar al espectador, siempre una necesidad de situarlo, hacerle consciente primero de ese punto de vista, activar ese punto de vista desde ese lugar pasivo que es el teatro, ¿no? Sentado, y poder hacerle viajar en el espacio-tiempo a través también del cuerpo que está activando el espacio, ¿no? El fuera de campo aquí dentro, hubo otros fueras de campos en obras anteriores y posteriores, y en estos últimos años trabajando con Francisco Ruido Infante, es decir, es una herramienta permanente, y que a mí me parece interesante cuando esa herramienta de repente se superpone en la narración en varias capas, ¿no? Y ya no hace falta desaparecer, sino que se construye dentro, ¿no? Si queréis, pasamos al siguiente vídeo, Mario, al que creo que ahí lo tienes, ¿no? A mano. Atención, mi doctora. Exacto. Atención, mi doctora. 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 Gracias. 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 Esto es un diaporama provisional, con lo cual estáis siendo un poco cobayas de algo que no está terminado. Hemos decidido comprimirlo junto con Marta Blanco, mi colaboradora. Hemos decidido comprimirlo. Estamos probando en cinco minutos como documento para una instalación que vamos a hacer próximamente, el año que viene, de este proyecto. Perfecto. Lo que estáis viendo aquí, vamos a ir un poco al… Bueno, estamos en escena. Empiezo con el equipo, con Sara Vaz y yo. Estamos en el espacio, pero hay un equipo mucho más grande alrededor, que es Marta Blanco, que es Ludovic Riviere en la luz. Marta Blanco en la asistencia de dirección y montaje. Y está Francisco Rueda Infante en la proyección de textos, lo que llamamos los textos voladores, que salían como narrador, con el papel de narrador en el espacio. Y Jonathan Merlin en el sonido, que había trabajado anteriormente en la pieza Solo a ciegas anterior. Aquí lo que estáis viendo, pues era un sueño que yo tenía de llevar a escena el rodaje de una película. Es un plano secuencia desde el principio al final. Este diaporama son unos 40 minutos, lo que acabamos de ver en cinco minutos. Se le daba rec. Había tres cámaras, la cámara 1, 2, 3. Una cámara 1 es la subjetiva, la que va con el cuerpo, la extensión del cuerpo. Y dos puntos de vista, un plano contra plano, que desde el principio ya estaban en el mismo eje, pero que estaban ya un poco con zoom, con lo cual estaban ya intervenidos. Y que en un momento de la mitad de la obra simplemente se desplaza y se separa. Y es un plano secuencia que se construye desde dentro todo el montaje. Es decir, el montaje está realizado en tiempo real por el cuerpo. Aquí la noción del cuerpo operador, que fue para mí como un sumus después de muchas prácticas anteriores con la cámara en piezas anteriores, empezamos en este proyecto con un campo contra campo y rápidamente apareció el tercer elemento del tercer punto de vista, donde ese plano secuencia se convirtió en un tríptico y donde realmente hubo un salto muy grande de narración y de superposición de tiempos. Porque estamos trabajando, por un lado, para la cámara, construyendo toda una storyboard de planos para contar una historia y al mismo tiempo en el espacio real para un espectador. Entonces, esta noción del cuerpo operador, aunque para mí es una noción muy amplia porque viene del cuerpo próximo, sin la cámara años atrás, viene de la noción de que el dispositivo volviendo al origen es la mirada y que realmente la fabricación del espacio está en el origen, en esa toma de cuestionamiento, no para que mira, en este caso, el espectador, sino para el propio actuante, es decir, como queramos llamarlo, el intérprete, bailarín, performer, es decir, el que está generando contenido y narrativa. En este caso es como el cuerpo operador es un sumo de todas estas prácticas donde realmente llega una sofisticación muy grande porque el espectador durante estos 40 minutos asista a una serie de rituales en el espacio de arquitecturas que van apareciendo, pero no de una manera lineal, están un poco como fragmentado, es una narrativa fragmentada, lo que se ve, lo que se oye no corresponde directamente, hay luces que aparecen que están construidas para la cámara, con lo cual no estamos dentro de una atmósfera teatral de una luz que construye una escena para contar algo desde ese lenguaje de la escena, sino que es una luz que pertenece a una memoria, pertenece a un espacio no conectado ni con lo anterior ni con lo siguiente. Entonces, si os parece, de este cuerpo operador que acabáis de ver aquí, que ya habéis visto en la cabra también anterior y que empezó ya en esto que estoy aquí lanzándoos en lo primero, terminamos con el último vídeo para ver un extracto de lo que fue la película porque lo que habéis visto aquí al final es un desmontaje en tiempo real directo, nos vamos de escena, entra todo el equipo, se hace rewind, estábamos trabajando con mini-DVs y ahí nos volvemos al play y volvemos a empezar, pero vais a ver un extracto que pertenece al final, para que veáis un poco. En el 3.46, ¿no? No, es hacia el final que es el... Sí, exacto. Primero, no, tienes que ir, perdona, al 29... O sea, salto directamente al último, salto al último directamente, ¿no? No, no, no. Si tenemos tiempo, son 3 minutos y luego 7. Ah, vale, vale. Me voy a dar 3. Al 0, 0, no, no, al 0, 0 hasta el 0, 3, 46, por favor. Ah, vale, 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 perdona. No, gracias. Gracias. Si quieres hablar por encima también para... Claro, que no, no estaría muy bien. Bueno, dejo un poco que arranque y vamos a ver. Entonces estamos ya, Sara y Olga se fueron de escena. El público está un poco, pues me imagino, lo recuerdo como que está un poco como diciendo, ¿y ahora qué va a pasar, no? Volvemos al principio, pero en realidad no era así. Esa era la sorpresa, ¿no? En realidad aquí lo que estáis viendo es la cámara 3. Esta cámara está a una altura más baja que la... No, es la cámara 3, la 2, sí. La 1, la 2 y la 3. Ya lo que veis ahí, pues es una arquitectura del plano donde lo que era el laberinto de cartón y el dispositivo dentro de las paredes blancas, no era ya una construcción espacial. Ahora pasamos espacial fundamental para la construcción de los planos. Aquí estamos con la cámara subjetiva. Os dejo mirar un poquito. ¿Hay sonido? Sí, sí, sí hay. Vale, perfecto. Yo creo que aquí sí podemos ver cuando hablamos de esa extensión del cuerpo, en realidad, bueno, para mí es como una pulsación, ¿no? Es como esa cámara... Es una pulsación, es una respiración y la noción que hablaba al principio del dentro-fuera, ¿no? En realidad es una cámara que intenta atrapar el movimiento, intenta atrapar lo no visible del movimiento, que es como esa pulsación, esa vibración, se podría decir, es decir, ese espacio de luz a través, en este caso, del cabello de Sara, ¿no? La textura, pero es realmente también, estamos, importante deciros que estamos en la mente de Blancanieves basándonos en dos obras muy importantes, inspirándonos, que fue la obra del escritor Robert Basser y su Blancanieves, Dramolet, como lo llamaba Robert Basser, ya un cuento para mayores, revisitado para adultos, pero a partir de una película, a partir de la película que realizó Joacer Salmonteiro, el realizador portugués de este libro de Barsen, ¿no? Entonces, realmente, aquí en la Blancanieves estaban las dos figuras femeninas, Sara y Olga, una podríamos decir la madre y otra la hija, pero pueden cambiarse esos roles, y la cámara realmente era la manzana envenenada, como decíamos, ¿no? En realidad, esa cámara era alarma, que hablaba un poco, bueno, se inspiraba en esta obra de Basser y entonces, desde el principio hay como, bueno, pues en este solo de Sara con la cámara es un poco como si está huyendo, ¿no? Hay un peligro, hay una alerta, y empiezan a aparecer signos de alerta, signos de, no sé, como de terror, signos de, en esa dramaturgia un poco son signos espaciales, un poco hay también como de algo que puede suceder en cualquier momento como algo inquietante, ¿no? Entra la cámara dos aquí, con el plano contra plano, y en este diálogo va a lo largo de la proyección, ¿no? El tríptico va funcionando desde la cámara uno, la subjetiva, va pasando a la dos, a la tres, hasta que termina en el tríptico. Yo creo que aquí, vamos, ¿ya termina aquí, yo creo? Sí, vamos al veintinueve. Sí, exacto, exacto. Quería solamente enseñaros este al principio para que vierais un poco el arranque. En el momento aquí, ya que estábamos viendo en la última parte, se han movido el eje de las dos cámaras, hemos pasado ya dentro del laberinto, dentro del laberinto, otro objeto fílmico y de luz. Es un menú que hay tres películas montadas y que nosotras vamos activando y filmando a lo largo de la primera parte y sale, se introduce como inserto dentro de lo que es ahora la película. La cámara que veis subjetiva en el centro, la cámara uno, se la hemos dado al director técnico, Ludovic Rivier, que se van fuera de campo a pasear, se da un paseo en cada lugar, era un lugar diferente, había un recorrido que elegíamos in situ mientras seguían la obra en escena. ¿Estáis oyendo ahí? ¿Hay sonido? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, aquí veis, estáis viendo un poco, os dejo mirar, es una parte, me parece interesante, de ver cómo funcionan. Estamos en Portugal, fue en el estreno. Se realizó en Guimarães, capital europea, era el año 2012. En estas imágenes están siendo allí. Y bueno, pues lo que un poco aquí ya tenemos, la cuarta palabra del vocabulario que quería hablaros hoy, lo que llega a ser para mí es el término de la doble visión, que reúne el corograma, reúne el fuera de campo, reúne el cuerpo operador, ese dentro y ese fuera. Y en realidad, pues bueno, aquí estamos en esa parte donde el espectador, hay un rewind y donde el espectador vuelve a vivir en su memoria lo que acaba de ver en la primera parte, es decir, ese espacio-tiempo de construcción de unos espacios que más tarde dará un sentido o un significante a esa primera parte. Entonces ese rewind les hace como reactivar esa memoria, empezar a encontrar conexiones para cada espectador, por supuesto, de manera diferente. Pero digamos que un poco el lamento de Blancanieves, el dispositivo de esta doble visión, es decir, el rodaje y la difusión de la película fue... Tardamos tres años en hacerlo, fue un proyecto complejo porque no había los medios al principio, una residencia en la Reina Sofía, que ya ahí avanzamos mucho, pero veníamos de off-limits, empezamos en off-limits, fuimos a Reina y luego, bueno, surgiendo lo que era la caja negra, que era el objetivo final donde yo quería realizar este proyecto. Y llegó, tardamos tres años, pero lo conseguimos. El elemento rojo es importante, pero todo es un doble juego, ¿no? El rojo, todo se mancha, empieza a manchar de rojo porque yo le pido al director técnico si puede poner luz roja. Y ese diálogo también, ¿no? Que os decía antes con la técnica, ese diálogo también con el dentro-fuera, ¿no? Esa activación desde dentro, de lo de fuera, etc. Y es un momento importante aquí de la película porque es lo que es este momento que yo empiezo a llamar al equipo técnico, bueno, al equipo de colaboradores que vengan a la escena para hacer una transición. Transición quiere decir, dentro de esta obra, desmontaje. Así que volvemos a ese punto entre la técnica, la técnica, la forma y el contenido, ¿no? Que de alguna manera esta transición se convierte en una escena. Para mí una de las escenas, no sé si más logradas, pero que personalmente más me han interesado, todavía hoy viéndolo, piénsolo, me viene esto, ¿no? De realmente esa transición donde simultáneamente conviven, cohabitan espacios-tiempos, tanto lo que es el performativo como el técnico, tanto son como varias capas narrativas simultáneamente, ¿no? Que de alguna manera se va vaciando ese espacio, es como la película que no se sabe, ¿no? Esa frontera entre lo real y lo ficticio y que de alguna manera ahí se encuentran en paralelo y de manera muy, para mí, muy potente. Lo recuerdo en la manera en que yo lo vivía con Sara, ¿no? A nivel, desde el lugar, desde la dramaturgia, ¿no? Porque realmente eran dos espacios-tiempos paralelos, simultáneos, reales y virtuales al mismo tiempo, ¿no? Y funciona como genérico, ¿vale? También empiezan a salir los títulos de crédito aquí y entonces para la película funcionaba también este desmontaje como genérico, que era perfecto. Mientras nosotros seguíamos, ¿no? Como veis, un detalle, seguimos un poco más, me gustaría que vierais cómo termina y que esto está inspirado en esta película de César Montero que cuentan que César Montero, cuando empezó a rodar su película de Blanca de nieve, de Robert Basser, empezó con los actores, eran cuatro personajes, Blanca Nieves, la madrastra, el cazador y el príncipe, son los cuatro personajes de su obra. Empezó los rodajes y la anécdota cuenta que César Montero un día le dijo a su jefe operador, le dijo, pon algo ahí en el objetivo y seguimos grabando. Y al día siguiente, no sé si, bueno, poco después, vino diciéndole, ya tenemos la película, no va a haber imagen, son las voces de los personajes hablando. Entonces, ese blackout que nosotras funcionamos aquí con nuestras telas negras, ¿no? Que funcionan como punto de montaje, veis ahí, acaba de lanzar Olga 1 hasta que van llegando esos blackouts y que esos blackouts eran, veréis ahí en este final, que es Sara quien lo hace de manera directa. Fue un juego importante, ¿no? También el blackout de César Montero, que yo llamé. Ya está a punto de llegar. A ver si llega. Está ahí, que se ree. Ahora, ahora. Ahí viene, creo. Nos lo podemos imaginar, pero me gustaría que lo vierais, nada. Porque es el cuerpo que no hace, ¿sí? Y de una manera para mí muy... Lo vais a ver ahí. La mano, exacto. Muy bien. Bueno, más o menos en estos cuatro conceptos, del corograma, el cuerpo operador, el fuera de campo, el cuerpo operador y la doble visión forman parte de un vocabulario que en realidad viene de una práctica y que no sé cómo ha encajado esto en lo que me habéis pedido para estar hoy con vosotros. Sí, de lo que he dicho, me quedo pendiente. En la suite a Daniel Montero, el primer vídeo que visteis fue en colaboración con Daniel Miracle, que fue un artista con el que en los años 90 trabajé bastante con los dispositivos. Y seguro que se me ha olvidado alguna cosa más, pero bueno, lo importante ahí está dicho. Yo creo que para la próxima vez, Mari, intentaré conectar mejor estas imágenes que hemos estado. Yo no sé si el espectador de streaming ha tenido acceso a... En streaming hemos estado directamente con el Zoom ahora, no hemos estado en streaming con esto. Luego luego se va a grabar todo y se verá. Bueno, podríamos, si hubiésemos compartido pantalla, me imagino que hubiese sido diferente para la próxima ocasión. Pero bueno, yo creo que más o menos estamos en el tiempo y era un poco lo que quería. Fui, hice un Zoom sobre una época concreta y en un momento concreto en el que, bueno, ahora sigo mi manera de trabajar ahora con los dispositivos, siguen en constante evolución, junto con el artista Francisco Rodinfante. Todo lo que trabajamos es más visible de alguna manera, esa técnica está por todos lados y entra dentro de la dramaturgia, entra dentro de los contenidos. Es decir, que de alguna manera seguimos un poco en ese encuentro entre el cuerpo y la técnica que podemos llamarlo virtual, porque para mí la virtualidad es algo muy familiar, aunque no estemos dentro de soportes de alta tecnología, pero es algo totalmente filosóficamente integradísimo en mi manera de dialogar con los espacios, con la arquitectura, en mi manera de despertar la memoria de esos espacios y en mi manera de interesarme por una narrativa no lineal donde realmente todos esos elementos, pues bueno, entran en juego y se cuestionan y etcétera, etcétera. No sé si... No sé si hay preguntas. Gracias. No, hay más preguntas. Hola. Por mi parte, bueno, ¿cómo activas la grabación del triptico? ¿Cómo la instalación, una proyección, simplemente subirlo a redes? ¿Qué haces con el vídeo triptico? Ah, buena pregunta. Bueno, eso es una novedad, porque ahora mismo estoy reactivando los archivos de mi trabajo para una futura exposición, para un proyecto expositivo. Entonces, en ese proyecto expositivo, en la forma de instalación, estoy en un proceso, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, porque ha habido, en ese proyecto de Blanca Nieves, luego ha habido una extensión al proyecto de instalación donde he colaborado con Francisco. Yo hacía unos laboratorios donde filmaba, salía esqueleto escénico, dejaba limpio el espacio con el plano contra plano y un espejo y hice una serie de rodajes y de ahí salieron unas instalaciones. Entonces, el proyecto La Lamentación de Blanca Nieves ha cogido dimensiones fuera de escena yéndose al espacio instalativo y al tener la oportunidad ahora de reactivarlo en un espacio, pues han salido un montón de preguntas, pero realmente lo que me interesa y el motor de la instalación es el triptico y alrededor del triptico estoy construyendo, pues una... Bueno, en realidad no debo de avanzarme porque eso tendréis que venir a verlo, pero estoy construyendo, bueno, concepto de maqueta, concepto también de instalación, pero con fuera de la caja negra, es decir, son unas películas y una instalación que ya existe y que existe además, fue adquirida por el FRAC en Alsacia, donde vivimos y trabajamos, es decir, existe como instalación. Entonces voy a encontrar el objeto escénico con el instalativo en un espacio y estoy en ello ahora, ¿no? Pero el triptico va a tener una difusión como una película, pero no va a estar solo, ¿no? Va a estar con todos estos ingredientes. Yo con una pequeña aclaración, por si no quedó claro, yo esta pieza tuve la suerte de verla en directo y por si acaso no quedó claro, la pieza eran 40 minutos, se actuó con esas tres cámaras, se paró, se rebobinó, se cogieron las tres cassettes, se quitaron, se pusieron en un microscopio, se rebobinaron las cassettes y se proyectaron en la propia escena, se proyectaron ese tríptico que acabamos de ver a nivel escénico, se veía proyectado en tríptico a nivel escénico. Vivimos la otra historia, la historia interna. Es lo mismo que ha contado ella, pero que quizás yo como espectador puede quedar más claro si no se plantea así simplemente como una primera pieza escénica y una primera segunda pieza que es lo que no se puede ver como espectador porque no estamos en el contraplano. Sí, yo no lo dije, pensé que había quedado claro, siempre lo explico un poco igual incompleto, todo estaba en el espacio-tiempo real de un espectáculo, el público entraba a una sala y salía y había visto todo una hora después. Muy bien, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, Olga. Muy bien, gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.